Sean bienvenidos una vez más a Atascate Estrello, soy DJ Malvino Mix, comenzamos. Sean bienvenidos una vez más a Atascate Estrello, soy DJ Malvino Mix, y en esta ocasión estamos en mi atascón y tenemos de invitado especial al señor, como saben ha estado todo diciembre con nosotros, y más que nada estamos promocionando los videos, y bueno estamos cambiando un poquito la forma y el formato, estamos en cámara, se van a asustar wey, si si realmente, y pues bueno, como saben mi atascón es una sección de sexo, en esta ocasión no hablaremos de eso, mas sin embargo vamos a estar hablando un poquito de lo que es la navidad, bueno no no no, perdón, el año nuevo, si si, eso fue la semana pasada, las drogas, como que ya se te frugen las frutas, señor, señor, una semana después de navidad, todo viene, ya no saben ni en que época del año estás, exactamente, lo entiendo, pues bueno, vamos a ver las anécdotas que rigen esto de año nuevo, tan bonito que es pasar año viejo, en la noche de año viejo con los familiares, y bueno, año nuevo, con la banda, no, así es que decimos, recuerdo, tengo una anécdota wey, que recuerdo así, se me viene así como un flash a la mente, no, de una ocasión que la pasé con usted señor, no sé si recuerdo disculpe, disculpe mi intromisión, esta que sección es, le dijiste, me atascó, me atascó, me atascó, que tiene que ver, o sea, no escuché todo el chorro que aventé en un principio, no, 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 bueno, al rato que ponga el video lo escuchará, al rato que ponga el video lo escuchará, si, no, por favor, este, este, esa, 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 esa noche de año viejo donde fuimos a casa de sus abuelos señor, no sé si la recuerde, que, que, no sé, no sé por qué de repente, cada que oigo la sopita de caracol wey, viene esa imagen a mi mente wey, sopa de caracol, eh, imagínate la escena, la mamá, y toda su comitiva de tías, bailando sopita de camarón, sopita de camarón, no, de caracol, claro, el de camarón wey, porque él lo baila, ah, o sea, le gusta la del camarón, a mi no me gusta nada, yo no me dice, ¿por qué lo baila el camarón? jajaja, bueno, bueno, la de sopita de caracol, no, y, vamos, fue, 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 fue una, una noche extraordinaria, no, digo, nos la pasamos a gusto, cotorreando, tirando chela, banquetera, sí, mire, en esa época acababa de salir el Capitán Morgan, además, ya, estábamos con tubo, o sea, wey, ¿por qué estabas promocionado Capitán Morgan, wey, si esos tipos no nos han dado nada, wey, a ver, yo estoy en contra de eso, cabrón, porque lo que rige este programa es la irreverencia, este wey es irreverentemente irreverente, no, pues, detendido, wey, prosigue, eh, es como yo, señor, la gorra que traigo no es muy buena como para que la traiga, pero, pero, eh, lo bueno es que ahí tengo cuadritos, se los ponemos, pero igual los notan, pongamos, en la mesa, ¿qué es lo más tradicional del año viejo? del viejo, eh, del viejo, o sea, celebrando el viejo para entrar al nuevo, pues, no, no sé, fíjate, las pichizubas, ¿no?, cada uno ya se las quiere comer desde antes de una huevo, fíjate que nada, oigan, si eso es cierto, ya después al año que viene son los mismos, cabrón, ¿a quién se le ocurrió? ¿a quién se le ocurrió esta pendejada? ¿Nunca han pensado que la gente se puede atragantar comiendo uvas? Digo, tenemos el caso de un compañero que le metió una uva a su papá y, bueno, no tenía nada que ver con año nuevo, ni año viejo, ni nada. No sé si que yo tengo una anécdota del año viejo, en una ocasión, yo... Yo tengo muchas anécdotas, ¿sabes? En una ocasión, hablando de esto de las uvas, pasó una desgracia conmigo, lamentablemente. ¿Cuándo? Yo era el encargado de las uvas, pero, bueno, pues se me olvidó, se me olvidó poner las uvas en la mesa y las dejé en una bolsa en el sillón. Entonces, cuando decidí poner mi cuerpecito en el sillón, me di cuenta de que las uvas ya tenían cierto aspecto como para hacer vino. No, 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 no. Entonces, pues todos los familiares, afectados por esta cosa, dijeron, hijo de la chica, su puta madre, ¿sabes? Y pues ya no había uvas en el mercadito. Por cierto, saludos a la banda del mercado de Escapotzalco, que se les quemó, esperemos que lo recuperen pronto. Bueno, para si tengan uvas cortito, güey. Y esa vez tuvimos que comer piñas en almíbar, como las dos. Bueno, ¿y por qué no compré uvas en almíbar? Yo también voy a perder las uvas, güey. ¿Le gusta más la piña? ¿La piña en la coco? La piña en la coco, la piña en la coco, la piña en la coco. Bueno, cuéntenos una de sus historias, señor. Lo veo muy calladito. Bueno, yo les puedo decir, o sea, de 24 no nos pasamos... Pues bueno, esto ha sido algo. Pero... 31 no nos hemos pasado así como que bien, 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 pero... O sea, muy, muy anormal, 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 digamos, ¿no? ¿Por qué? Por ejemplo, una vez que fuimos a pasar 31 a Cozumel, ustedes sabrán, ¿no? Entonces ahí fuimos como a las 10 de la noche a un restaurante a cenar. Entonces a las 11 de la noche, pues es el, digamos, el tiempo estimado en lo que cada familia está en un restaurante, ¿no? Ya habías terminado de cenar, ¿no? Y entonces nosotros dijimos, pues vamos a seguir platicando para que den las 11... Las 12, perdón, disculpen. Y, este... Y ya, este, nos vayamos y... Y el año nuevo los recibamos aquí, ¿no? Vamos a llegar. Entonces platicamos, platicamos y todo. Como que nos aburrimos, ¿no? Y dijimos, ay, ya vámonos, que no sé qué. Y entonces dijimos, ah, pues alcanzamos a llegar al hotel, ¿no? Casualmente, ¿quién sabe cómo dijimos que alcanzábamos a llegar al hotel? Que cuando salimos del restaurante, era... Cinco... Cuatro... Cuando salimos del restaurante, ¿no? Por no verla ahora. Yo sé. Recibimos el año nuevo afuera del restaurante y todo. Ah, le va aquí la chica. ¿Y regalaron shot en el restaurante? A lo mejor, sí, pero nosotros estábamos ya afuera del restaurante. Sí. Otro, otro. Es un caso insólito, ¿eh? Otro caso fue el de cuando fuimos una vez también a vacacionar a Los Cabos. Y entonces fuimos a una playa el 31. Y entonces en el 31 te dan tus papelitos, ¿no? Y entonces tú vas, no, que aquí va a estar la mejor fiesta, ¿no? De todas, de todas. La mejor fiesta. Y la verdad es que sí se veía que iba a estar una buena fiesta. Porque en el transcurso de la playa, pues había un animador. El animador te daba... Te daba chupe, gratis, con que tú participaras y todo ese tipo de cosas. Entonces, pues decidimos estar ahí. Ah, ahora le va. Y entonces estábamos ahí. Y resulta que llegamos, nos sentamos, la comida muy buena y todo ese tipo de cosas. Pero resulta que trajeron a un grupo canadiense. Entonces, tocando puras canciones así como que entre... Tranquilas y en inglés y todo ese tipo de cosas. Pero muy tranquilas, así como que digamos... ¿Cómo se dice esta canción? Canciones de los vaqueos. ¿Cómo se le dicen? ¿Del qué negro? Country. Country. Algo así. Y nosotros, ah, vale va. Y resulta que en esa parte del restaurante que estábamos, todos eran un buen de canadienses y todos los disfrutaban la fiesta, menos nosotros. Y el restaurante de al lado, pura salsa, tropical, todos bailando, bien movidos. Excepto nosotros, ¿no? Y entonces nosotros hoy creo que escogimos el lugar equivocado, ¿no? Según. Otra, otra. Otra, otra. Otra, otra, otra. ¿Quién otro? ¿Quién otro? ¿Quién otro? ¿Quién otro? No, qué chido. Ahí va, 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 va de nuevo. Por cierto, ese es DJI Sensuske. ¿El que lo puso? ¿El que lo puso en series? El que lo puso en series. No se puso de sí mismo. ¿Le puso de sí mismo si yo no soy? Apenas el año pasado, nos fuimos de viaje, nos pasamos el 24 de vacaciones y todo ese tipo de cosas Llegamos aquí para pasar unos 31 y entonces hicimos la comida todo bien apresurados y todo ese tipo de cosas Y entonces resultaba que toda la comida o estaba salada o estaba cruda o estaba simplemente incomible Entonces nos la tuvimos que comer a fuerza Por el simple hecho de no botar la comida nada más Claro, sí Pero o sea, entre que estabas el bacalao salado Eh, la comida lomo Eh, crudo ¿A usted le gusta el lomo crudo? A ver, ya me llevamos DJP No me estoy preguntando, lomo, lo que, ¿qué es en usted? Por ejemplo A ver, por ejemplo, ¿te gusta la langosta? A mí no Me gusta angotearte Puta, ¿dónde está sonido del grillo, güey? Se me fue, güey Oiga, pero no es culpa No es culpa, DJ Aysen No es culpa Sí, ¿cómo es? Irreconfundible la voz de DJ Aysen, ¿verdad? No Díganos alguna anécdota Ya me estoy cansando de mi monólogo Ya me estoy cansando de mi monólogo A ver, ustedes digan alguna anécdota Buena o mala Más o menos Año nuevo Año nuevo Reflexione ¿Qué? ¿Qué? Usted está por ese pelo Realmente el año nuevo lo único que tengo de ver Todo ese pelo, pelo, pelo Saco en conclusión que usted ha estado todo el tiempo Toma Así es, mis queridos ¿Quién ha comido el año nuevo pizza? No Yo lo hice También De vacaciones Pizza Pero ese sí Chupé hasta No, hasta morí Hasta más o menos morí O sea que Se pegó la pizza y se fue chupi chupi Ajá La pizza fue la cena de año nuevo En un cuarto de hotel Donde algunos Algunos de mis tíos se sentaron en la cama Otros de mis primos En las dos sillas que habían en el cuarto de hotel Y los demás En Los demás en el suelo ¿Pero por qué? Porque no se agarro en un hotel Y no había que cenar Pues hubiera salido por algo No, pero las pizzas de ahí Fíjate que están chidísimas ¿Dónde fue? Porque gruesísimas No quiero decir Porque si no me van a secuestrar ¿A dónde fuiste? ¿A Estados Unidos? Miami Beach Beach Otra Hijo Beach Que no te diga así No dejes que te diga así No dejes que te diga así Defiéndete Defiéndete Miami Este Enfrente del hotel Había una pizzería Ni siquiera de margen Nada de eso Pero muy buenas Allá Fíjate que he notado mucho Que las pizzas de lugares Que no son de marcas Son muy buenas Están buenas Sí O sea realmente Pero bueno ¿Qué posición puede aportar En esta sección Mi querido titular? Pues la única posición Que podría yo aportar Es de que El año nuevo Posición sexual No, no La de año viejo El precipicio Año nuevo Es Es únicamente Para ponerse pedos Y para Hacer los tradicionales deseos Ahí te ves Yo no sabía Por ejemplo Eso de las uvas 12 uvas Por los 12 meses Y todo ese tipo de cosas 12 deseos Exactamente Uno está con sus uvas Yo me lo pasaba Por el arco del truco La mitad de las uvas Es bajar de peso La otra mitad Te la chingaste Y ya no cumpliste Tu propósito No, la mitad de uvas Es bajar de peso Y la otra mitad Es ganar dinero Y para los estudiantes Dices por favor O sea ya ni siquiera Es un propósito Es un deseo Porque antes eran propósitos Ahora ya nada más Dices tu favor Que el maestro de cálculo Me pase Por favor Que no Entonces son Saludos a mi maestro De cálculo Hijo de su putísima Madre no le deseo Próspero año nuevo Ojalá Y se Y se la pase Con sus seres odiados Y bueno O sea realmente En ese se resume También los putazos ¿No? El año nuevo Ah lo que me gusta Es el año nuevo El año nuevo El año viejo El muñeco ese De petróleo Y lo encendiaban Y quemaban Todo tipo de cohetes Que tenía dentro Por favor No revienten cohetes Los perros se espantan No hay que ser culeros Aparte que la onda expansiva Daña los tímpanos De los perritos No sean culeros Así es Así es Pero hay un nuevo Hay un nuevo Es para Reflexionar Entonces te optas Para darte cuenta Que es un año más Que ha pasado Y que no has hecho nada Realmente de tu vida Que sigues de balagardo Y que sigues chupando En una cantina Hay que reflexionar Es cuando Y te das cuenta Voltas hacia atrás Y dices La celebración del año nuevo Estoy viejo Es para llorar También porque Cuando todos se dan El abrazo Como que se perdonan Las viejas disputas No, eso es de gay Eso es de gay ¿Se perdonan las viejas? ¿Qué? Disputas Las putas No mamis ¿Cuál es? Chica de su madre El puto es Van a Que si van a hacer propósitos Puto número uno A ver, a ver Hay que callar Al Oscar Que no manches Estaba de adelante Pero por mayor No nos interrumpas El año nuevo Me hicieron recordar Una reflexión El año nuevo Que se creó Una novedad Hace muchos años Ah, no manches Lo estás buscando Lo estás buscando El Google Está buenísimo Pero sería otro pena Pero si te pegas Al micrófono Lo escucharíamos Toda la audiencia Ah, sí lo oí Sí lo oí No, mamá Está muy largo ¿Qué? Ya lo supe ¿Qué? 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 ¿Qué pedo? Ahora sí Lo dejaste en jaque Madre El año nuevo Al fin Pion 4 ¿Qué se puede decir? Del año nuevo Sí Yo debo decir Que el año nuevo Sí lo festejo Desde Desde que tengo uso De razón Desde año nuevo Sí, a huevo ¿No? Pero No sé Es algo que no me gusta Del año nuevo O sea, huey Nos hace sacar Como que nuestro lado Falso, cabrón Te voy a decir ¿En qué sentido? Tú Ves a todos, güey De repente Comiéndose las uvas, güey Y todos como Queriendo ser Esas personas Que no somos, cabrón Entonces ahí te ves Año tras año, güey Que las uvas Tienen el mismo contenido Digamos De ilusión Que tienen todos los años Entonces es como Decir La puedo cagar Todo el año Pero no hay pedo Cuando llegue el año nuevo, güey Ahí voy a hacer mis propósitos Entonces no sé Hay cosas que No están chidas Es lo que es, ¿no? Es algo complejo Exactamente Pero bandas Si van a hacer sus propósitos Realícenlos La neta Si van a hacer sus propósitos Háganlos todos los días, cabrón O sea, como que nada más El año nuevo, güey Es como Es humor Es como si nada más Es como Los que les regalan No sea a su mamá Solo cuando es día de las madres, cabrón Realmente Realmente esto de los propósitos De año nuevo Es que te hagas un propósito Para cumplirlo Un propósito Va Cumplir un propósito Un mes del año ¿Sí? Por eso son Doce propósitos Doce uvas Yo por ejemplo El año pasado Me propuse Este Primero voy a pasar chingón Enero Luego voy a pasar chingón Enero, güey Y todo es así Muy güey Todo bien, güey O sea, así me salió Yo les propongo Que Ya ve que luego salen Los colores, ¿no? Que tú tienes que vestir De un color para Mi amor Y toda la hora No se vistan O sea, ni se propongan Ni se vistan Hay gente que sale Con las maletas Para salir de viaje Según esto Sí, mi mamá es una de ellas Ah, precisamente Sí Se me ha olvidado Ya decía yo Que en algún lado Lo había visto Pero es bonito, ¿no? ¿Le gusta viajar? A mi mamá me encanta ¿Y sueño viajado? Sí Ah, tú sí, sí le funciona Sí funciona eso, banda Mira, este güey Ni siquiera sale con las Con las maletas Y viajó a A donde nadie De esta habitación Ha viajado ¿Dónde, güey? Ay, todo se hemos ido a Tepito No, no Usted fue A Cataluña ¿O de las Cataluñas? A Grecia Lo que sí, banda Ahora es que Un día A las atascadas Que nos escuchen Ese Pero eso sí Pero eso sí Eso sí podría decir Que me quedé con ganas De la sección Porque, o sea No hablamos de nada Del objetivo Vamos a vivirla Pero a ver A todas las atascadas Por favor DJ Oscar Se ha puesto todo el año Tanga roja Y no lo conseguimos Por favor Escribanos Escribanos Para hacer un casting Para que él ya salga ¿Necesita? ¿Cómo dices mamá? Caramba Pues bueno ¿Lo dice? Bueno, bueno, bueno Bueno Estamos acabando Para el dinero Estamos Sacas de quicio Para el dinero Que le puedan pagar Estamos terminando Año Estamos terminando Atascate esta Por este mes Salud Salud por eso Este Yo soy DJ Pingüino Mix Me acompaño Es agua Es agua DJ Luis DJ Oscar No puedo Mentira Soy Aysen Soy Aysen No nos habíamos dado cuenta Esto ha sido Atascate esta Y espero que les guste El formato en video Saludos Para todos ustedes Y Dejen sus comentarios Denle like Manita arriba Suscríbanse Y A huevo Nosotros somos Atascate esta Parte de Audio Testa Recuerden que si quieren Contrataciones o algo Métanse a Facebook Busquen la página de Audio Testa En Facebook Y ahí encontrarán Los números telefónicos De un servidor Para estar en sus eventos Y de DJ Oscar Por si quieren Ser de ajedrez Exactamente Puro DJ Puro DJ Van a estar ahí Los Los Teléfonos del señor Y maestraso internacional Oscar Sánchez Si va de parte de nosotros Les hace un descuento Si Les descuenta Una pieza ¿No? Pues bueno Nos vemos Hasta la próxima Chaquetos Chaquetos La próxima La próxima Gracias por ver el video.